Una bola a favor de Wander que se viene ahora con Renzo, de cabeza viene entregando más atrás, venía para el rolón la está sacando al fondo del conjunto ciudadano, una bocha que por derecha toma piziquilo manda un pelotazo largo para Delprete, a correr Delprete y Torres, la puede ganar Delprete y la ganó nomás va el argentino, arranca Delprete, le va a pegar al arco, llegó, tiró, se le escapó de Ruahorriña, está a gol ¡Gol! 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 De Torque, Delprete, que ganó la posición sobre el costado derecho, que luchó con Torres, que tiró la diagonal que se metió en el vértice, en el área mayor, que le pegó al arco, floja respuesta del golero de Arrúa, Barrena y Torque que llega a la apertura, a los 14, siempre el argentino, siempre picante, siempre Delprete error grosero de Arrúa, Barrena, para el tanto de apertura, está ganando el equipo ciudadano gana Torque, Torque 1, con tercero 14, el primer tiempo Delprete todo del argentino, porque es un despeje de la defensa de Torque y el argentino del Prete gana en velocidad en ese mano a mano con el vampiro Torre, después del enganche saca el remate, que parecía sencillo para Guerra o Barrena, que no logra controlar la quiere hacer picar hacia abajo, pero de la forma que técnicamente coloca las manos la termina metiendo dentro de su arco, no lo puede creer el metaboemio, nada le ha importado a Delprete, que lo festejó con sus compañeros y pone en 14 minutos en ventaja a su equipo gana Torque 1 a 0 ¡Gol! ¡Lazo! ¡Tecololó! ¡Sport 8.90! Va a venir el centro hacia el área, Montevideo City Torque, lo va a buscar por la azotea por arriba, llegará Lucas, Lucas Rodríguez con el centro hacia el área, golpe de cabeza para arrestar ahora a Rivero, y responde Wander, ya a Fernández le tocó un interinato te acordás del campeonato pasado, ¿no? Un partido Un partido, dirigió en el complejo de retistas y ganó Y ganó ese único partido que dirigió Pelotazo largo, venía sobre la izquierda, atención, lo tiene el Prete, está, viene, viene, viene ¡Gol! 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 Torque nuevamente apareció para mandarla a guardar el argentino del prete junto a Tauten que entraba sobre la izquierda del golpe de cabeza de Arismendi, bien atento para colocar para el argentino, y del prete definió. Frente a la salida de Arrua Barrena Y anota el segundo el conjunto ciudadano El segundo del prete Era un pelotazo largo que recibió Arismendi que como si tuviera ojos en la nuca Habilitó del prete que la manda a guardar Y a los 40 de este primer tiempo Anota el segundo para el conjunto ciudadano Nuevamente el argentino Otra vez del prete, otra vez el argentino del prete para darle alegría Torque, que ahora gana 2 a 0 Increíble nuevamente el quedo defensivo de Montevideo Wanders Un tiro de esquina estaba saliendo con pelota dominada a Wanders La pierde en la mitad de la cancha Un cambio de frente muy bueno de Montevideo City Torque Para encontrar a Díguer Arismendi que todavía no había salido No estaba volviendo para pivotear Pasarle la pelota del prete que estaba tan solo Que tuvo que tomar la pelota Definir de primera Y marcar el segundo tanto en el partido Está ganando el equipo local Gana Montevideo City 2 a 0 Con dos goles del prete Golazo De Cololó Sport 8-90 Fue para Araujo Vino para Hernández Sirve hacia el medio Corta Torque que la va sacando Y ahora responde el equipo ciudadano La corre sobre el costado izquierdo Buscando esa pelota a Pérez Pérez intenta escaparle Cortan a media Recupera a Pérez como puede Un balón que ahora es de Pais Pais se mandaba Le tocan afuera Auto el que va a corresponder a Wander Se termina Con sus manos Pais Viene entregando más atrás Un balón que llega Para la ubicación de Pereira Es un man Pereira Que piensa en el vampiro Torres Que lo tiene al ladito de él También lo pide Araujo Prefiere meter por la derecha Un pelotazo largo A correr por ese costado Riolfo Riolfo le pegó el arco Está Viene 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 Gol 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 De Wander Que descuenta En el último segundo del partido La buscaron entre Riolfo y Coagliata Para mandar a guardar la pelota Para anotar el descuento Para el conjunto bohemio En un pelotazo largo De Guzmán Sobre el costado derecho Sirvieron hacia el medio Para Coagliata Y este llegó con el puntín Para empujar la pelota Y anotar el descuento Siguen dando torque Pero ahora 2 a 1 Coagliata lo hizo No merecía Montevideo Wander Perder por 2 goles de diferencia Y termina maquillando En el cierre Coagliata Uno de los que ingresó En este segundo tiempo Para modificar La estructura de juego Y su equipo Que no lo había hecho bien En la primera parte Coagliata Le pone el sello A este 2 a 1 Final Ganó torque 2 a 1 Ante Wander Golazo De Cololod Sport 890